¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a tía tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! ¡Estamos en un nuevo Kiri Video del mundo de reacción de reacción! ¡Sí vienes! ¡Sí vienes! ¡Sí! Me di cuenta que les gustan muchos estos videos y los puedes enviar a través de djkirigames.com El canal se llama Humanamente ¿Ok? Humanamente ¡Y vamos con todo chicos! ¿Ok? No es necesario que les diga que pasa Esta chica va a oír por primera vez en su vida ¡Está encendido! Te escuchas a ti misma, ¿sí? Andrea esperó implantes auditivos por mucho tiempo Lo siento ¡No, está bien! Gracias cariño ¡Miren! ¡Él es el... Él es el novio pero no le ha querido hablar todavía porque tiene una sorpresa preparada ¿Cómo se oye? ¿Está demasiado alto? ¡Suena muy raro! Mamá, voy a... Está tan emocionada que no se imagina lo que le espera Solo está muy alto Esto es ruido Noice, ruido Puede haber ruido ¿Su ruido son suficientemente altos o son demasiado suaves? De hecho son altos ¿Ok? Ahí le va a regular un poquitito Sí, está mejor Sí, está mejor Sigo escuchándome, sí Estás feliz, hermano ¿Cómo oyes a tu mamá ahora? ¿Cómo? ¿No me oyes a tu mamá ahora? Sí, sí, bueno oyente Sí, sí Sí, ok Miren, Andrea y Kevin son parejas desde hace cinco años Kevin ha esperado cinco años Cinco años No lo quiso hacer antes Quiso esperar este momento cinco años para poder decirle ¿Puedes escucharme? Sí, suena raro ¿Se escucha bien? Sí Bien, cariño Quería ser de una de las primeras cosas que escucharas No pude seguir Perdón, no pude seguir la línea de las palabras De verdad que me emocionó esto De verdad que me emocionó O sea, esta parte Aquí, aquí morí Aquí que he hecho mierda O bien, cariño Quería ser de una de las primeras cosas que escucharas Porque te amo tanto Y eres mi mejor amiga, cariño Quería ser lo primero que escuchas Pidiéndote matrimonio Te amo Wow Wow, escucha tu voz, emocionada, son tantas cosas, estás feliz, me siento muy feliz, funcionó, funcionó, es como una palabra muy especial hermano, yo creo que la gente y tú que estás viendo este video, creo que no, no nos hacemos la idea, de lo que significa esta pequeña palabra en la mente de ella hermano, esta, esta palabra, funcionó hermano, o sea, esperar tanto tiempo, para ver acá yo creo que, ok, uno siempre se plantea y se hace la idea de lo peor, digámoslo como son, a veces el mundo no da las cosas como nosotros queremos y muchas veces nos sentimos mal porque creemos que independiente de que hagamos cosas buenas, cosas malas, hay cosas que no nos merecemos, y no nos va bien muchas veces, muchas veces nos desesperamos, a veces por cosas muy pequeñas y otras veces porque, no sé, no podemos aguantar ciertas cosas que nos están pasando, momentos terribles, qué sé yo, pérdidas, etc. Y ella yo creo que nunca pensó, nunca pensó que esto iba a funcionar y la palabra funcionó, o sea, es lo que esperó tanto tiempo hermano, es impresionante. Bueno chicos, se nos tiró este, este Kire video, y la verdad que no quiero agregar otro video para nada, quiero dejarles ese video a ustedes bastante especial, y quiero que me dejen en comentarios, de verdad que sí. Quiero que recuerden, ok, que pueden enviar con todos los videos a thekiregames.gmail.com, simplemente pueden enviar el link, no hay ningún tipo de problema, a que los veamos porque también hay personas que los descargan y me los envían, no es necesario, pueden enviar el link, listo, entonces ahí yo tengo que estar, ok, descargando el archivo y después ver cuál es el video y buscarlo en YouTube, entonces, por favor, dejen simplemente el link, no hay problema. Quiero que les dejen su ultra mega genial, fabuloso like y comentes, qué opinan de esto, esto es impresionante. Nos vemos gente linda, saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia, y nos vemos en un próximo Kire video, claro que sí, de reacción. Si no eres parte de la familia, suscríbete, me ayudaría muchísimo a seguir haciendo más videos así, aquí hacemos gameplay, reacciones, de todo tipo, y nos vemos. Bye, chubay gente linda.